Hola, soy Sachiko Sakuma y tengo el honor de ser la librera del mes de la Biblioteca del Centro Cultural de España. El martes 4 de diciembre los espero a las 7 de la noche para hacer un paseo por esta hermosa biblioteca de la mano de Federico García Lorca. Gracias por ver el video.